Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 8 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto escondía su personalidad? Era entrenado por Kurama y era un prodigio. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 8. El viaje fue calmado, demasiado calmado en opinión de cierta morena que no dejaba de repetirle a su maestro que algo le deba mala espina de todo esto, a lo que él seguía respondiendo que no se preocupara, pese a sentirse igual de intranquilo por dentro, hasta el peor ninja sabía que de lo que más tenías que cuidarte era de la tranquilidad en territorio enemigo. Afortunadamente una semana de comer el ramen especial de Naruto para recuperar chakra dejo a los ninjas en excelente estado, por lo que iban a muy buena velocidad el único inconveniente era que llamaban demasiado la atención por ser un grupo tan numeroso, lo cual también evitaba que alguien se les acercara o intentara darles problemas. Finalmente, luego de dos días de viaje, estaban en el territorio de la lluvia. La entrada a la aldea fue silenciosa, esto estaba acabando con los nervios de la Uchiha que ya tenía un chique en el ojo por la impaciencia, el rubio mantenía la expresión neutra, como si paseara por su jardín, aunque en su interior le inquietaba esta situación, fue sacado de sus cavilaciones por un anciano de baja estatura y calvo vestido con una túnica azul, que parecía estar esperándolo, su expresión demostraba pesar hasta antes de ver al grupo acercarse, pero ahora era sorpresa absoluta. Usted, cumplió, co con su palabra, logró articular. Siempre lo hago, le contestó con calma, sus ninjas están aquí, ¿les causó alguna dificultad grave su ausencia? Le preguntó con sincera preocupación que acabo de desenfocar al anciano mientras negaba con la cabeza, me alegro, ahora si no le molesta tengo un asunto pendiente con su kage, hizo a demanda adelantarse pero el anciano levantó una mano para que esperara. Por favor, le detuvo, Naruto esperó, Sayase tenso para la batalla pero, yo mismo lo llevaré a la torre de la mecaje, dijo formalmente mientras se daba vuelta y avanzaba, Sayase quedó estupefacta pero al ver avanzar a su maestro lo siguió. El rubio mantuvo su paso firme y su semblante impávido mientras caminaba por las calles de la avanzada aldea, era realmente impresionante el desarrollo tecnológico que tenían pero evito mostrar cualquier reacción, apenas si regreso a ver a los ninjas que había derrotado días atrás que lo miraban alejarse con una expresión de esperanza, se encontraba en desconcierto total. ¿Su gente está escondida? Preguntó al anciano, este se sobresaltó un poco cuando le dirigió la palabra pero asintió en respuesta, supongo que creen que los destruiré cuando acabe con Pain, dedujo para sí mismo, no deben preocuparse por eso, le dijo, como les repetí varias veces mi asunto es con Pain, si no se entrometen no les haré nada, le aseguró. El asunto ahora, le dijo el anciano de manera respetuosa, no es lo que usted hará sino lo que ya hizo, le explicó con el tono más amable del que era capaz. No estoy seguro de entender, argumentó el Hinchuriki, si se refiere a su ejército, se los acabo de devolver, le dijo con pasividad, usted mismo dijo que no hubo dificultades por su ausencia. Lo entenderá mejor cuando lleguemos, le explicó con media sonrisa, mientras avanzaba por las desoladas calles. Llegaron a una imponente torre decorada a gárgolas de forma de animales míticos en el centro exacto de la aldea, al ingresar todo estaba a oscuras, ni siquiera habían guardias o luz, nada, todo estaba desolado, pero al entrar se percato de que habían presencias en el interior de la misma, pero ninguna que pudiera compararse a Pain, finalmente se detuvieron al llegar a la entrada de una sala que parecía para reuniones importantes. Al entrar vio una sala circular con varias ventanas y una especie de podio que cubría la mitad de la sala en el cual estaban sentadas varias personas, el anciano que lo acompañó se alejó de él y tomó asiento en uno de los lugares. El ojiazul dirigió su mirada a cada persona en la sala, que parecían un tanto amilanados por su presencia, hasta que se topó con Conan, él apenas reparó en ella para ver el lugar a cuya derecha se encontraba de pie, justo en el centro del podio, en aquel asiento estaba, estaba, vacío. ¿Dónde está Pain? Cuando habló lo hizo con frialdad, tanta que a la mayoría de los presentes se les erizaron los vellos de la piel. Se fue, fue la seca respuesta de Conan, de inmediato una poderosa aura azul cubrió al rubio antes de que los presentes tuvieran tiempo de algo más que moverse en su sitio incómodo. El enmascarado ya no estaba en la entrada sino parado enfrente de Conan, que apenas si parpadeó en reacción ante tal velocidad. ¿Podrías, repetir, eso? Le pidió el encapuchado amablemente pero con una ira contenida que casi la hace temblar. Se marchó poco después de que yo llegara, le repitió. ¿Y por qué no estás con él? Le preguntó fríamente. Me dejó de lado, contestó tras una pausa, en la que pese a verse imperturbable, se notaba una mirada completamente muerta en sus ojos, no era la típica indolencia que era normal en ella sino más, bien como si hubiera perdido su propósito. Ya veo, dijo en voz calmada, y supongo que no sabrás a dónde se fue. Le preguntó de forma casual, cuando la mujer negó con la cabeza aquella aura azul, se empezó a tornar roja junto con sus ojos en los cuales aparecieron tres aspas, mientras un inmenso instinto asesino inundaba el ambiente asfixiando a los presentes, pero solo por un momento antes de que todo regresara a la normalidad y el rubio se dirigiera a paso tranquilo hacia la salida. Espere por favor. Dijo un hombre de unos 30, con cabello negro y túnica verde. ¿Por qué debería? Le preguntó de espaldas sin inmutarse, mi asunto aquí era con Pain, si no esta iré a buscarlo, sus ninjas ya están de regreso y en una pieza así que ya no tengo nada pendiente con esta aldea. Ante estas palabras todo salvo Conan posaron sus ojos sobre el anciano que lo había recibido, el cual simplemente asintió, asombrando a todos los presentes. Hay leyes en Amerakure no Sato, habló finalmente Conan dirigiéndose al enmascarado. Este ni siquiera se movió de su sitio para verla de frente, que impresionante, dijo con sarcasmo, según sé, las hay en todas partes. Según estas leyes, continúo ignorando el comentario de Logiazul, tú has conquistado la aldea y puesto en fuga a su gobernante, le explicó. Esperan una disculpa acaso. Le preguntó regresando a verla directamente, aunque empezaba a sospechar de que iba la cosa y no le agradaba ni un poco. Tú eres ahora el amecaje de Amerakure no Sato. Le dijo directamente. A estas palabras le siguió un silencio sepulcral, que se prolongó por varios minutos. No me interesa, dijo fríamente tras la dramática pausa, no tengo nada contra esta aldea, pero tampoco tengo ningún compromiso con ella, dijo sin mutar su expresión mientras se retiraba. ¿Ni siquiera con Hiraiya Sensei? Preguntó con sorn a la peli azul, una pequeña explosión de chakra fue lo único que se sintió antes de que el rubio estuviera levantando a Conan por el cuello con una mano, estrangulándola. No te atrevas siquiera a mencionar su nombre, le dijo con una voz suave pero que parecía ácido en los oídos de la Akatsuki. Mientras esta observaba el ahora escarlata mirar del joven sus garras se ajustaban sobre su garganta. El si sigue vivo, le dijo mientras trataba de tomar aire. Lo que siguió a esas palabras inmediatamente, fue el afloje del agarre mientras la mujer caía de espaldas tosiendo para respirar, al levantar sus ojos para enfrentar la mirada del rubio, se topó con una mirada que expresaba furia absoluta, mientras un chakra dorado empezaba a rodearlo y el manje que Kyo Sharingan estaba activo en sus ojos. No digas tonterías. Le gritó furioso, Pain lo mató. No, el casi lo mató, le corrigió, pero lo conservamos con vida para que Pain aprovechara su cuerpo como una herramienta en el futuro, le explicó brevemente. ¿Qué hicieron qué? Le volvió a gritar furioso todos los presentes hubieran escapado tirándose por alguna de las ventanas de no ser porque el miedo los tenía pegados a sus asientos. El ojirrojo la levantó de nuevo del suelo pero esta vez de su solapa irrumpió en sus recuerdos violentamente, tras una cuantas imágenes logró dar con los momentos luego de la batalla con Jiraiya, era verdad. Lo mantuvieron en un sótano con arreglos de hospital para conservarlo hasta que les fuera útil, en ese momento la soltó, pero esta vez cayó con mayor suavidad, incluso de pie, la mirada del Hinchuriki tenía un brillo particular mientras una lágrima recorría su mejilla, cosa que asombró a todos los presentes, tras un momento de asimilación se volvió hacia la peli azul. ¿Dónde? Fue todo lo que preguntó casi en un susurro mientras asimilaba lo que acababa de descubrir, ella solo le hizo un gesto para que lo siguiera. Terminaremos esta reunión luego, les dijo la Akatsuki a las personas que quedaron en la habitación antes de salir. ¿Por qué quieren que sea su caje? Preguntó tras un largo rato de caminar por los pasillos de la torre. La peli azul lo miró como si la pregunta hubiera sido una broma, si, derrote a su ejército, afirmó en respuesta a la mirada, el que sea más fuerte que ustedes no es un motivo para elegirme como su líder, si de verdad se consideraran guerreros, pelearían contra quien tratara de tomar su aldea en vez de rendirse a él, concluyó, ante esto la kunoichi comprendió que la duda que tenía realmente era más profunda de lo que parecía. Derrotaste al ejército tú solo y sin dañar a nadie, le explicó como si fuera algo obvio, aunque realmente lo era, si lo hubieras hecho con ayuda sería un conquista, hacerlo de ese modo lo convierte en un milagro, le explicó, ni siquiera Pain hubiera hecho algo parecido. Pain nunca consideraría dejar vivos a sus oponentes aunque pudiera hacerlo, dijo con frialdad. Ese es exactamente el punto, explicó la Akatsuki, cuando tomó el control de a Megacure eliminó a Anzo, a su familia y a todos los que le tuvieran alguna lealtad y lo hizo sin misericordia alguna. Aún así la gente lo consideró un milagro, un acto digno de un dios y lo que tú hiciste fue todavía más impresionante. Menudo dios, opinó el rubio sarcástico, abandonar a su gente cuando ni siquiera tiene ejército. ¿Qué hubiera pasado si no les hubiera regresado a sus ninjas y hubiera decidió destruir esta aldea? Eso cruzó por la mente de todos, créeme, le dijo directamente, es lo que creyeron que pasaría cuando acabaran los diez días, yo cumplí con mi parte de decirles a los que estaban aquí tus palabras, y estoy segura de que ahora te creen, afirmó con certeza, habían perdido toda esperanza cuando Pain los abandonó. Si él ya no está aquí ¿por qué te quedaste? Le preguntó impasible la Uchiha que hasta el momento se había mantenido callada. Aún no lo sé, contestó tras considerarlo un momento, pero espero poder obtener esa respuesta de ti, concluyó dirigiéndose al rubio que no se molestó en mostrar alguna expresión ante esto. Finalmente, luego de atravesar varios pasillos y algunos pasadizos secretos, llegaron a una especie de laboratorio que tenía una gran esfera de cristal llena de algún fluido extraño de color verdoso y brillante, y dentro de ésta estaba, Ero Sennin, murmuró el rubio tras quedarse estático por un instante, luego se dirigió a la kunoichi que por tanto tiempo consideró su enemiga, ¿cómo está realmente? le preguntó con un tono de preocupación que no fue capaz de reprimir del todo. Su cuerpo se recuperó por completo hace algunas semanas, le explicó, pero tras la batalla contigo, Pain le hizo algo para entrar en su mente, y ahora está tratando de recuperarse del daño mental. Aún con los recursos de aquí sólo podemos mantenerlo estable, le explicó. ¿Qué quería con su mente? Preguntó una extrañada Uchiha. Dudo que fueras a ver el final de su próxima novela, comentó el rubio mientras caminaba alrededor del recipiente que contenía el cuerpo de su maestro sin perder al mismo de vista. Quería encontrar una forma para derrotarte, le contestó tras un momento la Akatsuki, casi destroza su mente buscando, cuando terminó de buscar, y la verdad no sé si encontró algo, se fue diciéndome que era demasiado débil y que sólo sería un estorbo si intentara seguirlo, continuó, su monocor de tono no pudo evitar un deje de resentimiento en esta parte. Estoy seguro de que no lo mantuviste vivo después de eso sólo por caridad, comentó el Uzumaki en tono invariable. Nosotros no podemos ayudarlo, le dijo directamente, pero tú sabes quién sí puede, en un principio el rubio se extrañó un poco por dicha declaración, pero un segundo después entendió a lo que se refería la peli azul. Tsunade Obaachan, murmuró. Sí, ella, dijo la peli azul un tanto sorprendida por la peculiar forma con la que se refería a los legendarios Sanin, pese a ser más fuerte que ellos se suponía que eran allegados suyos y no esperaba que les llamara de una manera tan irrespetuosa, de todos modos, aún tú, sólo no podrías llevarlo a salvo hasta Konoha, ni siquiera con tus clones puedes sustentar el conocimiento médico y equipo necesario. Pero si fuera el amekage sólo tendría que pedirlo y obtendría un equipo médico especializado a mi disposición para transportarlo, ese es el punto al que quieres llegar no es cierto, afirmó con certeza en un tono un tanto aburrido, aún pese al cual sabía que era verdad que no tenía tantos conocimientos médicos como para llevarlo hasta la aldea sin correr riesgos, y pese a que no le gustaba la idea tampoco es que estuviera basto de opciones. Finalmente sólo suspiró resignado antes de contestarle, mirando fijamente a su antes enemiga. Tomaré el título de amekage y me encargaré del bienestar de amegakure nosato, le contestó, pero no me quedaré en ella, agregó, aún tengo asuntos pendientes, saya se encargara de las cosas aquí hasta que regrese y arreglemos este lío. ¿La chiquilla? Preguntó la mujer un tanto divertida ante la idea. Esta sólo la miró con algo de rabia y luego posó la vista en su maestro como queriéndole decir algo pero no fue necesario ya que éste la estaba mirando y asintiendo en señal de consentimiento a lo que suponía su pupila le estaba solicitando, la cual sólo sonrió satisfecha y redirigió su mirada ahora con el manje Kyousharingan activo sobre la peli azul que apenas tuvo un segundo para inmutarse antes de caer víctima del Tsukuyomi, un segundo después cayó sobre una de sus rodillas respirando entrecortadamente, ciertamente tenía resistencia o demasiado orgullo, porque otros hubieran estado llorando en posición fetal luego de recibir ese ataque. Esta chiquilla, aclaró el enmascarado, es tan poderosa y menos vulnerable que Hitachi, concluyó ante a la asombrada mirada de la kunoichi, así que no la subestimes, dile a los sujetos que supongo eran el consejo de esta aldea que ya tienen un caje, al menos hasta que piensen algo para solucionar su problema, le dijo antes de dirigirse hacia la salida y que preparen un grupo especial porque partimos de inmediato para Konoha. Al salir se dirigió directamente a la salida de la torre, no estaba seguro de que rayos haría ahora con otra aldea si apenas si visitaba Otogakure para asegurarse de que las cosas estuvieran bien y dudaba que a Megakure se lo consentiría igual, decidió pensar en eso más tarde, por ahora la prioridad era su maestro, debía asegurarse de que se pusiera bien y la única que podía lograrlo era Tsunade, así que tendría que entrar a su aldea a la vista de todos los que lo conocían, esto no iba a ser nada fácil. Pero bien visto, nunca lo es, pensó mientras la morena se acercaba a él con mirada interrogante, lo sé, es arriesgado, pero si yo no asisto como el nuevo Amecaje aún con Jiraiya, sería riesgoso enviar a solo los ninjas médicos, posiblemente los atacarían. Pero ellos aún no confían en usted, opinó la morena, podrían atacarlo también. Tienen dudas de mí, pero tienen la seguridad de que Pain es su enemigo así que es un punto a mi favor, comentó este tratando de calmar a su acompañante, usaré mi chakra dorado todo el tiempo para evitar sospechas. ¿Cuánto tiempo podrá sostenerlo? Preguntó algo preocupada. Lo suficiente, dijo secamente pero era algo que también le preocupaba, pese al entrenamiento que realizó para dominar mejor aquella energía aún había cosas que no estaban del todo claras, en cantidades pequeñas se puede mantener por un período prolongado así que no debería darme problemas, añadió mientras aceleraba el paso hacia la salida para esperar al grupo. Una hora después estaba listo el equipo médico con una litera de transporte bastante bien equipada en la que llevaban a Jiraiya y todo el equipo necesario para el viaje. También estaba el consejo y los ninjas que lo acompañaron desde Konoha, aparentemente ya se habían enterado de que aceptó ser su Kagea aunque fuera por poco tiempo, pensando en eso se dio cuenta porque habían estado actuando tan tranquilos, ellos ya intuían lo que pasaría. Escuchen todos. Dijo en un tono bastante audible, ella es Saiya Uchiha, dijo presentando a su discípula, en tanto yo no esté ella me representará, les explicó, si alguien desafía a su autoridad desafiar a la mía y tendrá que enfrentarse directamente con ella, y les advierto que no es tan calmada o paciente como yo, les advirtió con seriedad, ya que entre los escuas ya estaban enterados de lo sucedido en Konoha esto los puso muy atentos a las palabras de su nuevo líder, para que todo esté en orden y como no conocemos demasiado de esta aldea, continuó, Conan San será su asesora, concluyó, la mirada de la peli negra era de asombro al ver a su maestro pero este le devolvió un mirada comprensiva así que agrego en un susurro para que solo ella lo escuchara, necesito que alguien la vigile, haz lo que puedas por esta gente, tienes experiencia con todo lo que pasamos para reconstruir Otto pero no sabemos de esta tierra así que deberás aprovechar lo que ella sepa, terminó de explicarle a su alumna mientras colocaba aún sus manos, esta explicación no tranquilizó del todo a la uchiha pero le alivió un poco el conocer los motivos de su sensei, asintió en complacencia y se retiró con los miembros del consejo mientras el rubio se retiraba junto a su nuevo grupo de viaje en dirección a Konoha, solo que antes de empezarlo, este fue detenido por uno de los miembros del consejo, el mismo anciano que lo recibió cuando llegó a la aldea de hecho, lamento molestarlo a Mekage-sama, se disculpó formalmente, pero con todo lo ocurrido recientemente hay muchas cosas pendientes en a Megacure, cosas que requerirán de su presencia, explicó el anciano con prudencia, aún no conocía bien al rubio así que media muy bien sus palabras al dirigirse a él. Les preocupa cuánto voy a demorar, era una afirmación de parte del rubio a la que el anciano solo asintió, no estoy muy seguro, declaró con sinceridad, pero les informaré de mi posición, les aseguró, cuando sea necesaria mi presencia envíen a un grupo para hacérmelo saber y regresaré con ellos, les propuso, el anciano y los demás miembros del consejo asintieron en complacencia, casi lo olvido, recordó antes de partir mientras sacaba unos pergaminos y se los entregaba a Saya, envía una a Konoha ahora y otro en tres días, asegúrate de que puedan relacionar el mensaje con el lugar del que dice proceder, le explicó, la Uchiha asintió, luego de esto se volvió hacia los ninjas que lo acompañarían, y con gesto para indicar que lo siguieran empezar el viaje a Konoha, pero antes de avanzar fue detenido nuevamente, esta vez por la Akatsuki del cabello azul. Ahora debes llevarlo tú, le dijo simplemente mientras le pasaba un protector con la insignia de la lluvia. El rubio solo observó cuidadosamente la insignia en el protector antes de colocarlo justo debajo de la del sonido que llevaba en el brazo derecho y emprender el viaje a su aldea natal. Pasaron otros tres días antes de poder ver el portón principal de Konoha ya que en esta ocasión llevaban un paciente y una cantidad generosa de equipo para evitar toda clase de inconvenientes, aún pese a esto el tiempo fue relativamente bueno ya que el enmascarado Ojiha azul estaba realmente ansioso por llegar. Aún así no pasó por alto que no serían precisamente bien recibidos apenas los vieran, pero era un riesgo que debía correr. Al estar a vista de los guardias estos de inmediato dieron alerta para llamar refuerzos que no tardaron en hacerse presentes, por lo menos había 10 chounin y 3 hounin en la entrada cuando los inesperados visitantes de la lluvia se detuvieron frente a la entrada. De inmediato Naruto, que ya había disfrazado su chakra con una leve capa dorada, la cual hacía que su poder fuera bastante perceptible, se acercó a los guardias que se pusieron en guardia al momento. Requiero la presencia de su okage para tratar un herido de gravedad, dijo directamente, las expresiones de sorpresa no se hicieron esperar pero uno de los hounin, al cual reconoció como Ebisu-sensei, se adelantó para hablar. Solo se pueden atender heridos de la aldea o aldeas aliadas, dijo tajante, la suya no lo es, dijo dirigiéndose a los ninjas médicos que traían un protector de la lluvia. Pero el herido si que lo es, argumentó calmadamente mientras le daba paso para que lo constatara por sí mismo. Al ver a Jiraiya las expresiones de todos los de Konoha fueron de asombro y un poco de miedo, hace solo unos días que habían lamentado el aniversario de su deceso y ahora estaba frente a ellos aparentemente inconsciente pero vivo, se podía ver, aunque casi imperceptiblemente, su respiración. El ninja de gafas oscuras, dio varios pasos atrás claramente impresionado. ¿Qué clase de truco es este? Dijo entre asustado y molesto porque alguien les jugara una broma respecto a algo tan serio. Le puedo asegurar que no es ningún truco, le dijo calmadamente el encapuchado, ahora, una situación de esta índole, argumentó con la misma tranquilidad, sin contar con la presencia de un líder de aldea frente a sus puertas solicitando una audiencia, no son respondidas con una negación ya que supondría un severo conflicto diplomático, no le parece, opinó reposadamente. ¿Lí líder de aldea? Repitió confundido Ebisu, por lo que sabía la aldea de la lluvia era Pein, por motivo de confidencialidad aún no se distribuía el asunto de la guerra oculta entre los demás ninjas. Actualmente soy el otocaje de la aldea del sonido, explicó ante lo cual los ninjas fueron tomados por sorpresa, esa aldea era de Orochimaru hasta donde ellos sabían, y también el amecaje de la aldea de la lluvia, agregó, explicaré todo con más detalle cuando vea a su ocaje la cual seguramente no estaría complácida de saber que la han dejado de lado en esta importante conversación, concluyó con énfasis en las últimas palabras. Ebisu trago nerviosamente, era verdad que algo de esta naturaleza era demasiado para ellos, debía ser tratado por su caje en persona, así que hizo señas a uno de los chunin de la entrada y este se dirigió hacia la torre unos minutos después, estaba frente al enmascarado un rubia de ojos miel con curvas bastante pronunciadas y una expresión de sorpresa, pese a que lo único que se le había dicho era que el otocaje y amecaje la solicitaban en la entrada. Así que tú fuiste el que derrotó a Pein, dijo tratando de parecer lo menos impresionada posible, ya que ciertamente aquel hombre le parecía demasiado joven para poder llevar la reputación de los logros que había escuchado sobre él, por un momento se volvió a preguntar si usaría un enje como ella pero se olvidó de eso, había cosas más importantes que tratar. Aparentemente se han olvidado de decirle el porque de mi presencia aquí, comentó mientras dirigía su mirada al chunin que la había llamado, esto descolocó un poco al sanin de las babosas que empezó a perforarlo con la mirada intentando descifrar sus palabras, ya que de saberlo lo primero que hubiera hecho al llegar sería verificar el estado del paciente. ¿Qué paciente? Preguntó algo descolocada, regresando a ver a sus subordinados que parecieron quedar mudos de repente, ninguno sabía cómo explicarle la situación. Un viejo amigo suyo si no estoy mal informado, interrumpió el encapuchado mostrándole la litera en la cual reposaba el susuricho, al ver a Jiraiya sus ojos por poco se salen de sus órbitas por la impresión, luego de un momento se dirigió furiosa al encapuchado y lo sujetó por la solapa de su capa, levantándolo levemente del suelo, le aseguró que esto no es ningún engaño, se adelantó a responder a lo que seguramente pasaba por la mente de la Okage, un tanto molesto por tener que repetir las cosas pero comprensivo de la gravedad de la situación, de hecho puede comprobarlo usted misma, le dijo tranquilamente mientras, para el asombro de todos, sin ninguna dificultad retiraba el recio agarre de la rubia con una mano. Dejando de lado su sorpresa por este hecho, la Ojimiel se dedicó a revisar cada aspecto que podía del hombre postrado sobre aquella litera, no había genjutsu, enje, o muestra de que le practicaran algún jutsu y los restos de chacra que se podían sentir en él eran reconocibles como los de Jiraiya. Todo esto la descoloco, observo atentamente las heridas, ahora sanas, que tenía en forma de cicatrices, las más pronunciadas en el brazo y la garganta. Sabía por el relato del sage sapo que esas cicatrices estaban en el lugar donde fue herido Jiraiya durante la batalla, aún así le costaba creer lo que veía. ¿Cómo es esto posible? Preguntó finalmente. Hasta donde sé, Pain lo mantuvo con vida para usar su cuerpo como herramienta en el futuro, le explicó, sus ninjas le contaron de nuestro encuentro ¿verdad? La rubia asintió, entonces, como sabe yo me dirigía a Megakure a saldar un asunto con Pain, cuando llegué me tope con la sorpresa que él se había ido antes de mi llegada y uno de sus subordinados me dijo que estuvo tratando de sacar algo de la mente de uno de sus prisioneros antes de irse. Ese prisionero era Jiraiya-sama, relató calmadamente pero un experto hubiera podido percibir la cólera tras sus palabras, aún así nadie hubiera detectado que lo que decía era una verdad a medias al menos que conociera toda la historia con anterioridad, según sus leyes, yo conquiste a Megakure y me convirtieron en su KG por eso. ¿No es que no se lo agradezca pero porque lo trajo de vuelta? Inquirió la rubia. Como habrá constatado, sus heridas físicas ya han sanado por completo, incluso su brazo fue reimplantado en su sitio, le dijo, pero lo que le haya hecho Pain para escarbar en sus recuerdos fue demasiado para su mente, mis ninjas médicos no pueden hacer nada más que mantenerlo estable, aún con todo su equipo y experiencia, explicó brevemente en tono uniforme, usted es la única que pensé tendría alguna posibilidad de ayudarlo. Lo llevaremos al hospital, dijo resueltamente, pero estará bajo vigilancia continua, advirtió, si hay alguna trampa en todo esto lo sabré. Ya la escucharon. Dijo a sus hombres elogí azul para que se dirigieran al hospital pero fue detenido por la mano de la OKG. Mis ninjas lo escoltarán, le dijo tajante, ustedes no pueden entrar, les agradezco lo que han hecho pero la actual situación entre nuestras aldeas no ha sido aclarada aún. Mis ninjas lo han estado tratando, le contestó calmado pero decidido, saben el estado en el que esta y la operación del equipo con que se mantiene, le darán los informes pertinentes y luego se retirarán, le aseguró. La rubia no se movió de su sitio, aún no sabía nada de este personaje y aunque le inspirara confianza no iba a correr riesgo alguno con su aldea de por medio. Comprendo su situación, le dijo amistosamente el enmascarado, pero no me moveré a ningún lado hasta escuchar de sus propios labios si Jiraiya se pondrá bien o no, concluyó con una mirada que no dejaba lugar a dudas de su resolución, no me importa si tengo que entrar en ese hospital amarrado, encadenado y esposado con una guardia de 100 asesinos a mi alrededor, agregó con resolución ante el asombro de la rubia que veía claramente la decisión en sus ojos. Luego de un momento en el que todos, incluyendo a los ninjas de la lluvia que lo seguían, asimilaron lo que acabara de decir, la Sanin le dio paso y de inmediato este se adelantó con sus hombres tras él y la Ocaje a su lado guiándolos al hospital. El enmascarado se encontraba apoyado contra una pared del hospital de Konoha con un escuadrón ambu que no perdía detalle de sus inexistentes movimientos, ya que apenas se podía notar que respiraba mientras su vista estaba fija en la puerta de una recámara, esperando a que sus hombres y la Ocaje terminaran su entrevista y la instalación del Sanin de los sapos en el hospital, luego de algunas horas en las cuales las enfermeras y médicos del lugar no dejaban de regresar a verlo, cosa que él ignoraba olímpicamente, la rubia salió del lugar acompañada de los ninjas médicos de Amegakure. Estoy segura de que se pondrá bien, dijo en respuesta a la muda pregunta del enmascarado, sin poder contener una pequeña sonrisa y una lágrima de felicidad que recorrió descaradamente su mejilla. El rubio solo suspiró con alivio antes de enderezarse y dirigirse a la Ocaje, ¿le han dado todos los datos necesarios? Preguntó volviendo a su semblante impávido. Toda la información está aquí, contestó mientras revisaba brevemente los informes que le habían entregado los ninjas de la lluvia. ¿Puedo verlo? Preguntó. Tsunade regreso a verlo de inmediato, esa era una pregunta que obviamente había escuchado miles de veces en su profesión como médico. En el tono, aunque disimulado, para una experta como ella no pasaba desapercibida la preocupación que llevaba, instintivamente se hizo a un lado y le dejó pasar siguiéndole de cerca. En el interior de una impecable habitación de hospital se encontraba un hombre de edad media con larga cabellera blanca y conectado a varios equipos que revisaban constantemente su estado, al entrar el oji azul solo se quedó observándolo mientras parecía dormir pero ahora lo notaba extrañamente relajado, detrás suyo la rubia de voluptuosa figura lo miraba de manera interrogante pero sin decir una palabra. En unos baños termales, dijo repentinamente haciendo sobresaltar a la mujer. ¿Eh? Dijo confundida. Lo conocí en unos baños termales, aclaró, esta vez regresando a ver al ocaje con un leve sonrisa, eso era lo que quería preguntarme ¿verdad? La mujer solo se quedó mirándolo intrigada, creo que ya supondrá lo que él estaba haciendo cuando lo sorprendí, dijo divertido, aunque la rubia, que ya se daba una idea de lo que Jiraiya habría estado haciendo, no parecía nada feliz sino que por el contrario se veía molesta con una enorme vena palpitando en su cien, es curioso, agregó sacando al ocaje de su interna lucha por no golpear a su actual paciente, recuerdo que logró conquistar a muchas mujeres durante sus viajes, comentó como quien no quiere la cosa y haciendo caso omiso del instinto asesino que brotaba del interior de la Sandin, pero cuando todo acababa y nos sentábamos a recordar siempre las comparaba con alguien más, como si ninguna de ellas fuera algo al lado de esa mujer. ¿Ah si? Dijo distraídamente la rubia mientras fingía leer los informes que tenía, aunque el rubio se percató de que estaba sumamente atenta. ¿Cuánto más cree que tarde en despertar? Le preguntó, cambiando tan bruscamente el tema que ésta se sorprendió y desilusionó un poco por lo falta de información con que la dejó. Tal vez una semana, contestó tras reflexionar un momento. Genial, eso le dará suficiente tiempo para pensar en qué decirle, opinó el oji azul, porque estoy seguro de que ustedes dos tienen mucho de qué hablar, comentó casualmente provocando un sonrojo y la ira de la ocaje. ¿De qué rayos habla? Le preguntó a la defensiva. No creo que ninguno de ustedes quiera esperar a perder al otro definitivamente, opinó ahora con una seriedad que dejó fría a la ocaje, antes de agregar, estoy seguro de que me matará cuando despierte por decirle esto, pero creo que ya han desperdiciado demasiado tiempo, comentó con una amable sonrisa mientras se dirigía a la salida. ¿A dónde va? Le preguntó sacada de su ensimismamiento por la retirada del encapuchado. ¿Creí que sus ninjas ya le habían hablado de nuestra charla? Dijo algo confundido pero espero a que la ocaje atara los cabos. Kirigakure, dijo luego de hacer memoria un momento, el oji azul solo asintió, en verdad el mizukaje tiene algo que ver con Akatsuki. Él es Akatsuki, le contestó directamente, peine su subordinado, el que está tras todo esto es Madara Uchiha, le explicó ante la atónita mirada de su interlocutora, debo hacerme cargo de esto y la verdad no esperaba que ocurriera lo de encontrarme a Hiraiya con vida allí, así que como comprenderá ya llevo algún retrazo, dijo dirigiéndose a la salida pero otra pregunta de la rubia lo detuvo. ¿Se enfrentará también a la niebla solo? Le cuestionó. Posiblemente, conociendo a Madara no creo quiera que alguien intervenga aparte de Kisame, pero llevaré a alguien para que se encargue de él, le dijo calmadamente, en todo caso si es necesario me haré cargo de los ninjas de Kiri, ya se habrá enterado que se me da bien la lucha sin desventaja, comentó divertido, solo espero que no tengan reglas parecidas a las de Amegakure, concluyó un poco más serio. ¿Por qué? Pregunto un tanto curiosa la Shani. El aludido solo bajó al cabeza derrotado y cuando la levantó tenía dos cascadas de lágrimas cayendo a través de los orificios de su máscara. Porque si termino siendo caje de otra aldea tendré que lidiar con el triple de papeleo que antes, dijo autocompasivamente. La rubia iba a decir algo cuando recordó la cantidad de documentos que dejó sin revisar en su oficina y que ahora ya debían ser una pila tan alta como para llegar al techo. El solo imaginar eso multiplicado por tres hizo que un escalofrío recorriera su espalda y no pudo evitar sentir lastima por el encapuchado. ¿En verdad cree que conseguirá derrotar a Akatsuki usted solo? Inquirió la rubia antes de que se marchara con cierta preocupación. Ellos ya están extintos, declaró algo sombrío, lo están desde el día en que se atrevieron a hacerles daño a mis camaradas, solo que aún no lo saben, pero yo me encargaré de hacerles llegar el mensaje a los que faltan. Aún así es algo que prefiero hacer por mí mismo, por eso no permití que mi aprendiz o alguien más aparte de quien enfrentara a Kisame me acompañara. Arreglar esto es algo que me confirme solo a mí, agregó sin saber bien por qué descubría ese tipo de información, concluyó que realmente estaba preocupado y tenía que decirle a alguien lo que sentía. La rubia asimilaba lo que escuchaba de aquel hombre a una velocidad impresionante, ya que quería saber tanto como pudiera, le parecía de confianza pero eso no bastaba, debía desentrañar lo que lo motivaba a hacer lo que hacía así que necesitaba prolongar la charla a tantas palabras como le fuera posible. ¿Por qué lleva a alguien aparte si dice que solo le confirme a usted? Fue lo primero que pensó en preguntar. Porque se lo prometí, contestó simplemente, además Madara no interrumpiría batalla entre espadachines y menos creo que Kisame lo permitiría, no es de los que permiten que alguien se meta en sus disputas, realmente es una pelea aparte pero en el mismo lugar así que no hay problema, concluyó pero tras un momento añadió, hay algo más que quiera preguntarme para alargar la charla, dijo un tanto divertido mientras veía como la ocaje se sobresaltaba. Sabía que yo. Comenzó dudosa. Intentaba alargar la platica para descubrir algo más de mí, terminó por ella, sin ser descortés pero fue obvio, le dijo con desenfado, me están esperando pero puede hacer una pregunta más, concluyó amablemente con una sonrisa. ¿Me dirá la verdad? Pregunto tratando de ser lo menos descortés posible al preguntar. La verdad, repitió mientras suspiraba cansadamente, es algo con lo que debemos tener mucho cuidado, y alguien como usted debe saberlo bien, ante el desconcierto de la Sanin agregó, por ejemplo solo con ver la mirada en los rostros de los ninjas que me recibieron en su entrada, puedo estar seguro de que no muchos han sido informados del pequeño altercado que tuve con la aldea de la lluvia hace un par de semanas. La ocaje no tuvo argumento para esto, era verdad que tuvo que mantener todo en secreto ya que causaría pavor en la aldea, se preguntaba si el encapuchado temía lo mismo, pero antes de seguir sus cavilaciones el amecaje continuó. Le diré la verdad, le aseguró, en tanto pueda hacerlo, si no no lo diré nada, en todo caso le aseguro que no voy a mentirle, solo escoja cuidadosamente su pregunta y no se preocupe porque en un futuro cercano disiparé el resto de sus dudas, con esta enigmática frase dejó pensar a al ocaje por un momento quien sopesaba correctamente sus opciones. ¿Cómo sabía lo que le ocurrió al consejo? Fue la pregunta al que llego, podía parecer demasiado obvia la respuesta pero a la vez esto le contestaría muchas dudas tanto si respondía como si no. Creí que eso sería obvio, comentó tranquilamente, yo fui el que los asesino, esto dejó helada a la rubia, realmente no se esperaba una respuesta tan directa, no directamente, pero mis manos están tan llenas de su sangre como las manos de aquel que los despojó de la vida, agregó, esto aún no acababa de relajar la expresión de la sanin así que continuó, como ya hizo su pregunta contestaré a la que no ha hecho todavía, añadió tomando por sorpresa al sanin, lo hice porque la vida de aquellos que cometieron toda clase de atrocidades en nombre del bienestar de Konoha fue intercambiada por eso mismo, su muerte colaboró en la derrota de la lluvia aquel día y evitó muchas futuras tragedias. A su tiempo, yo mismo asumiré la responsabilidad de ese crimen pero no será por ahora, concluyó. La rubia entendió que con las palabras evitó futuras tragedias se refería a Danzo y eso le hizo recordar algo más, se dio una patada mentalmente por no recordarlo a tiempo, su enojo consigo misma no pasó desapercibido por el rubio que solo la miro comprensivamente por un momento antes de hablar. Ya que aquella pregunta era tan obvia le permitiré hacer una más, la sanin se quedó mirando al enmascarado esperando haber escuchado bien y por la lleve sonrisa en su rostro dedujo que así fue. Cuando registramos el refugio de Danzo, comenzó, de inmediato el rubio se reprimino por su oferta pero ya era tarde, sabía cuál podría ser la pregunta y se puso a pensar en la mejor forma de contestarla si era la que temía, encontramos documentos que verificaban su traición hacia la aldea, le dijo el rubio se relajó por un momento, parecía que le preguntaría acerca de los planes de Danzo, pero también un informe escrito por el tercero acerca de un ninja que no figura en ningún otro lado, estas palabras le helaron la sangre al hojia azul pero su rostro se mantuvo impasible, siendo directos, ¿es usted ese ninja? La rubia Okage perforaba con los ojos al enmascarado que le sostuvo la mirada con toda la ecuanimidad del mundo, de hecho a la legendaria perdedora le era imposible leer en esos inmutables rasgos cualquier cosa pero al menos que lo negara directamente ella ya tenía su respuesta, luego de unos tensos minutos el encapuchado se giró y se dirigió hacia la salida, sin decir ni media palabra, pero se detuvo en la entrada antes de salir y sin voltear a ver dijo claramente. Cuando llegue el momento de aclarar las cosas te daré el informe completo que estuvo reservado solo para que el sandai me lo leyera, hasta entonces Tsunade, y con eso salió de la habitación dejando a una estupefacta Okage. El ángel protector de Konoha, Kage, sombra, fue lo único que atinó a decir en un susurro ahogado. En la entrada de la aldea se veía a un grupo de ninjas médicos de la lluvia esperando impacientes a su Kage mientras los guardias de Konoha no les despegaban los ojos de encima, es además decir que esto ya los estaba molestando, cuando el rubio llegó todas las miradas se centraron en él. Es tiempo de partir, dijo secamente. La Okage aún no da orden de nada. Espetó uno de los Hounin. Eso me tiene sin cuidado, dijo el enmascarado mientras caminaba tranquilamente hacia la salida haciendo una señal a sus ninjas para que lo siguieran, el Hounin de antes intentó detenerlo pero al acercarse sintió una inmensa energía emanar del encapuchado y se retiró como si al estar cerca fuera a quemarse con ella, ninguno de los otros ninjas intentó detenerlos mientras salían. ¿Regresamos a la aldea a Mekage-sama? Preguntó uno de sus subordinados ya fuera de la entrada de Konoha. No, contestó tranquilamente, yo debo ir a Kiri, ustedes regresen a la lluvia e informen de lo ocurrido, ordenó al instante estos se dispersaron y el rubio solo regresó a ver en dirección al este, hacia donde se encontraría con su mayor adversario hasta el momento, pronto Madara, pronto, dijo antes de dar un salto impresionante y empezar a recorrer el terreno a inigualable velocidad. El trayecto hacia el país de la ola podía tomar casi tres días llevando mucha prisa, pero ya que el rubio quería darle a Suigetsu suficiente tiempo para prepararse para su enfrentamiento contra un oponente de la talla de Kisame, estuvo frente al puente con la misma denominación que él en dos días, realmente no quería dejar a Suigetsu en un lugar poblado de aldeanos demasiado tiempo, pese a lo que le había ordenado, sabía que pasar desapercibido no era precisamente su fuerte, no si estaba impaciente por lo menos. Se ajustó su capucha mientras recorría el lugar hacia el puerto, miraba hacia diferentes direcciones con agrado al ver lo bien que se había desarrollado el pueblo que una vez vio roído y casi en ruinas por culpa de la ambición de Gato, ciertamente era otro, incluso fue una agradable sorpresa ver al viejo constructor de puentes junto a su inquieto nieto que ahora parecía tener la misma edad que Naruto cuando este llegó a su supuesta primera misión de rango C, como fuera solo los observó por un segundo antes de continuar su camino al muelle, pero antes de llegar a este se detuvo en un correo y contrató a un mensajero ninja para enviar otro mensaje a Konoha, no le preocupaba que rastrearan este, los mensajeros eran conocidos por ceñirse a su labor de entregar los encargos, el resto les era indiferente. Los atracaderos eran extensos, habían cerca de 100 naves dispuestas a partir, buscar y preguntar no era la intención del rubio para hallar al espadachín, solo necesitaba expandir su energía para localizarlo, el nivel del peliazul era suficiente para sentirlo fácilmente si estaban en el mismo pueblo. Estaba a punto de hacer esto cuando un repentino bullicio llamó su atención, dudó por un momento pero decidió que tal vez era mejor cerciorarse así que se acercó al lugar donde encontró justo lo que tenía. Cerca de una docena de hombres, de los cuales algunos resaltaban como ninjas provenientes de la aldea de la niebla que seguramente se dirigían al país del agua, tenían rodeado y luchaban a la par contra un solo adversario, con un espadachín que en ese momento llevaba dos espadas de color verde, el encapuchado solo suspiró resignado por la definición que el alumno de Zabuza tenía de desapercibido, reflexionando en la batalla, el peliazul no lo hacía nada mal, de hecho estaba utilizando las katanas de Raiga con gran destreza, según pudo observar varios de sus oponentes utilizaban jutsus de tipo raitón, por la composición líquida del chico eso hubiera representado un serio riesgo, pero usaba las espadas con las que Raiga atrapaba relámpagos para absorber la electricidad de las técnicas y devolvérselas a sus respectivos agresores en forma de un relámpago directo. Al parecer el muchacho hizo su tarea, pensó el ojiazul mientras observaba como el impaciente espadachín acababa uno por uno con todos sus agresores sin mayor esfuerzo, cambio de espadas un par de veces más cuando enfrentó jutsus de tipo fuego y tierra pero la batalla no se prolongó demasiado, hasta que los que quedaban huyeron. Y no vuelvan a decir que el Kenjutsu no califica como técnica ninja, les advirtió mientras los veía correr hacia uno de los barcos. Con que eso fue lo que pasó, dijo una voz tras él. Hasta que decidiste aparecer, dijo el peliazul animadamente, si bien la repentina aparición del rubio lo tomaba un poco por sorpresa también significaba que se marcharían pronto, que te entretuvo tanto, acaso Pain resultó demasiado para ti? Preguntó tratando de picar al rubio, que permaneció impasible aunque la mención del viejo alumno de Jiraiya, que por poco y mata a su maestro, hizo que su mirada reflejara un brillo de furia. Pain se marchó de la lluvia antes de que yo llegara, dijo lacónicamente, pero encontré algo más importante que a él. ¿Y eso qué sería? Preguntó su ijetsu sin prestarle mucha importancia. A Jiraiya, contestó el enmascarado, esto si se ganó la atención del peliazul, pese a no haberle conocido bien, sabía que se suponía estaba muerto y estas palabras le intrigaron, al parecer Pain quería usarlo como herramienta pero parece que cambio de planes. Tuve que llevarlo de regreso a Konoha antes de dirigirme hacia aquí. Supongo que el que le patearas el trasero a las afueras de Konoha debió desenfocar mucho su percepción de la realidad, opinó divertido su ijetsu antes de empezar a caminar en dirección de donde, el rubio supuso, se encontraba su barco. Al llegar a un amarradero el rubio se quedó gratamente impresionado con lo que vio, era un barco que ciertamente no era pobre pero tampoco ostentoso, debía de tener unos 80 pies de largo por 30 de ancho, buena madera y un buen detalle, definitivamente sus viejas experiencias como tallador y carpintero le perseguirían hasta el día de su muerte. Parece que le diste un buen uso al dinero que te di, comentó el rubio a un su ijetsu que parecía bastante satisfecho con su transporte, ¿dónde está el capitán? Debemos partir de inmediato, preguntó con seriedad. Lo estás viendo, dijo orgulloso. Al rubio le tomó unos segundos procesar esta nueva información. ¿Compraste el barco? Preguntó despacio, cuando el peliazú la sintió con una sonrisa de satisfacción, empezó a sentir un aura asesina peligrosa rodeándolo, oye tranquilo, dijo en tono conciliador. Te dije que rentaras un barco, no que lo compraras. Le dijo con los dientes apretados. Me dijiste que consiguiera un barco, le corrigió. Y se puede saber que planeas hacer con él luego de que llegemos a Kiri. Le dijo furioso mientras reducía la distancia entre ambos a dos centímetros, provocando que el espadachín sudara frío. Bueno es que era una muy buena oferta y con el dinero que me diste pues, jejeje, decía nervioso su ijetsu mientras ponía las palmas de sus manos al frente en gesto defensivo. Aparentemente hice mal mis cálculos, dijo el rubio un poco más tranquilo con los ojos cerrados y una leve expresión de resignación. ¿Me diste más dinero del que debías? Preguntó un poco más calmado el peliazul por la repentina tranquilidad del hinchuriki. No, calcule que eras menos estúpido de lo que Karin decía, contestó impertérrito mientras subía a la nave, en una situación normal el espadachín se hubiera enfadado por este comentario, pero esta no era una situación normal. Pocos podían presumir de haber hecho enojar al rubio, bueno en realidad nadie podía presumir de esto porque los que habían sido tan estúpidos para conseguir tal hazaña ya no existían. Eso era suficiente para sentirse demasiado afortunado como para decir algo fuera de lugar y hacer cambiar de opinión a Logiazul. Afortunadamente al ser un ninja del país del agua su ijetsu sabía bastante de navegación y con los clones de Naruto no necesitaron de nadie más para navegar, por lo menos se aseguró de conseguir todas las provisiones necesarias pensó el contenedor del Kyuubi al ver las galeras con más que suficientes alimentos y cajas de saque, prefirió no hacer comentarios con su ahora compañero de aventura, ya que probablemente terminaría matándolo antes de llegar a Kirish y intentaba entender como razonaba, luego de considerarlo revisó las botellas de saque y se percató de que eran de muy buena calidad, seguro la vieja mataría por una de estas, pensó divertido mientras tomaba una de las botellas para revisarla y tras un momento la colocaba de nuevo en su lugar. Pese a que él no acostumbraba a beber, estar tanto tiempo con Hiraiya y con la vieja le hizo aprender de ese tipo de cosas más de lo que hubiera querido. Al poco tiempo consideró buena idea llevar algunas botellas a los Sanin una vez regresara a la aldea. Oye jefe. Le llamó su ijetsu desde el timón cuando volvió a aparecer en la cubierta, aún no entiendo por qué nos acercamos con tanto secretismo, el uchiha ya debe saber que vas por él. Por varias razones, le contestó escuetamente, primero él no sabe por dónde vamos así que no puede emboscarnos, segundo gaste bastante energía para llegar hasta aquí y necesito reponerla y tercero el viaje así tomara al menos unos cuatro días, cosa que me dará tiempo de revisar tus avances y ayudarte un poco en tu preparación, agregó observando con seriedad al peliazul que ahora estaba a visor, no es mucho tiempo pero algo es algo, comentó mientras creaba unos clones para dirigir la nave y se posicionaba en el centro de la cubierta, ataca, le ordenó, veremos qué tanto daño puedes hacer y asegurémonos de que puedas causar más. En unas tierras alejadas encontradas entre el país de la tierra y el país del viento se encontraban un considerable grupo de shinobis, los que antes eran conocidos como los nueve novatos entre ellos salvo por su más hiperactivo miembro que ahora brillaba por su ausencia, un equipo del que destacaban dos genios del taijutsu, un prodigio del clan yuga y una experta en armas, el reconocido ninja copia junto a un antiguo integrante de la, ahora extinta, división raíz de ambu, un ambu manipulador del elemento madera y dos bellas especialistas en genjutsu tanto maestra como alumna. Seguro que es por aquí. Preguntó por 56ª vez un mosqueado kiba. Eso se supone, contestó por 56ª vez un ahora igual de mosqueado kakashi, que ya estaba harto de la constante pregunta del ninja perro, no tenemos la ubicación especifica, por eso estamos nosotros aquí, volvió a explicar, pese a haberle repetido lo mismo 50 veces el muchacho era renuente a escuchar, el ninja sharingan solo pudo sentir un poco de lastima por su compañera que tuvo que entrenarlo desde la época en la que era todavía más impaciente. Este es un territorio muy grande que cubrir, dijo de reflexivamente Shino, es mejor ser pacientes ya que seguro estaremos una temporada. Los informes del escuadrón ambu que recopiló la información decía que ninjas con la descripción de Akatsuki se internaban en este sector con cierta regularidad, recordó el capitán Yamato, nuestra tarea es asegurar cuál es el punto exacto. Envidio a Naruto, dijo ausentemente Linuzuka, al menos ahora debe estar relajándose en algún lugar tranquilo. Mueve el culo su hijetsu. Le gritaba el rubio a su desesperante aprendiz de espada que se había desmayado por unas simples 12 horas de lucha extrema. Mamá no quiero ir hoy a la academia, murmuraba ausente el peliazul que parecía estar dormido o desmayado por el cansancio. Sí, definitivamente estaba relajándose, al borde de un colapso nervioso por su obtuso nuevo alumno. Se disponía a despertarlo cuando una sacudida hizo temblar el barco y por poco pierde lo hace perder el equilibrio, dirigió su vista hacia un barco cerca que los atacaba con jutsus de fuego, aplicó un jutsu de agua para apagar el pequeño fuego que se inició, cerca de este venían otros tres, pero estos todavía no estaban tan cerca como para empezar a atacar, por un momento pensó que pese a sus precauciones Madara los estaba emboscando, pero bien visto esos barcos no parecían de la niebla, no tuvo mucho tiempo para pensarlo puesto que algunos shinobis saltaron al barco y empezaron a atacarlo. ¿Puedo saber qué se les ofrece? Preguntó amablemente mientras evitaba sus ataques sin ninguna dificultad. Como no parecían dispuestos a responder, solo negó levemente con la cabeza en señal de resignación y, ante la atónita mirada de los shinobis, desapareció lo siguiente que todos estos sintieron fue un tremendo dolor y algunos de sus huesos romperse mientras eran golpeados por una fuerza invisible a increíble velocidad, cuando todos quedaron inmovilizados se acercó a uno que todavía parecía poder hablar, al hacerlo se percató por su protector de que era un ninja de la aldea de la nube. Preguntaré de nuevo, le dijo claramente, ¿qué se les ofrece? No te saldrás con la tuya, le retó desafiante, el rubio sol lo miró confundido, nadie le roba al raicaje y queda impune, y mucho menos unos miserables traficantes de licor, agregó con rabia antes de desmayarse debido al dolor. El rubio parpadeó un par de veces intentando asimilar la información obtenida mientras discernía el significado completo de aquellas palabras, decidió que lo mejor sería preguntarle a su camarada algunas cosas. El peliazul se encontraba descansando muy tranquilamente sobre la cubierta del barco, ni siquiera lo despertó el leve tirón que sintió mientras alguien lo arrastraba por la cubierta o cuando ese mismo alguien lo aseguró con una cuerda alrededor de su torso, pero cuando ese alguien lo arrojó por la borda al mar sí que se despertó. ¿Pero qué rayos, Gloop? Gritó mientras trataba de mantenerse a flote, ya que debido a la sorpresa y el estar siendo arrastrado por el barco no se podía mantener en pie sobre el agua. Esto no duró mucho puesto que de un solo tirón el rubio lo volvió a subir al bote, una vez arriba el ojiazul lo levantó por la solapa de su ropa para que quedarán de frente. ¿A quién le compraste el bote? Le preguntó despacio, pero por el tono era claro que estaba conteniendo mucha cólera, el peliazul solo lo observó nervioso por un instante antes de contestar. Bueno, dijo reflexivo, tenían el rostro cubierto, dijo recordando, parecía que se iban de viaje lejos de la ola, así que ya no necesitaban el barco, por eso me lo vendieron en lugar de rentármelo, ya te dije que me dieron un buen precio, el rubio comprendió de golpe lo que había pasado y soltó su agarre sobre el espadachín. Suigetsu, le llamó con calma, solo por curiosidad tú compraste el saque que está en la galera. ¿Qué saque? Preguntó este a su vez desconcertado, yo no bebo cuando tengo una batalla cerca, limita mis reflejos, le explicó, esta información acabo de ubicar las piezas. Traficantes de licor, murmuró finalmente. ¿Cómo? Preguntó el peliazul ya que el rubio no habló suficientemente alto para escucharlo. Traficantes de licor idiota. Le dijo a voz de grito casi rompiendo de los tímpanos, no te vendieron el barco estaban trataban de deshacerse de él porque se dieron cuenta de que el saque que se robaron estaba destinado para el raikage, le explicó bastante molesto mientras se dirigía a la popa del barco para revisar el avance de sus perseguidores, cerca de 10 botes más se habían sumado a la persecución, una enrome gota de sudor se formó en la nuca del rubio, este se toma más en serio lo del saque que Tsuna de Obaachan, opinó de manera casual al ver todo el alboroto que se formó por unas cuantas cajas de licor. Activo su byakugan para cerciorarse de algo, como esperaba el raikage estaba en una de las naves, se encaminó hacia los ninjas que habían lanzado el ataque inicial, los levantó con ayuda de sus clones y antes de que el suigetsu preguntara se los llevó hacia dicha nave dejando tras des y una estela dorada. A bordo del barco se encontró con el mismísimo caje de la nube, un hombre musculoso, de edad media y bastante alto, parecía molesto pero asombrado por la aparición del encapuchado llevando a sus hombres inconscientes. Usted debe ser el raikage, dijo calmadamente con una leve reverencia mientras desvanecía sus clones. No se ni me importa quien demonios seas chico pero vas a lamentar lo que has hecho por el resto de tu vida, le amenazó con disgusto pero manteniéndose en su sitio líder de la nube. Soy el amekage de la aldea de la aldea lluvia, se presentó formalmente, no dijo que también era el otocaje, porque lo de la aldea del sonido aún era un rumor y quería mantenerlo en secreto mientras fuera posible ante otras aldeas que no fueran Konoha, y temo decirle que no soy a quien busca, le explico calmadamente, solo compré aquel barco, los traficantes que busca aparentemente se escaparon en cuanto supieron que el saque era de usted, aún así a bordo del barco se encuentra dicho saque y se lo devolveré de inmediato si tan solo me da un momento para, eso me tiene sin cuidado, le cortó abruptamente, esto no es solo por el saque que se atrevieron a robarme sino por la osadía de haberlo hecho. Como le acabo de explicar, reiteró, yo no soy a quien busca. Eso tampoco me importa, alguien debe pagar por la ofensa, dijo despectivo. Entiendo, dijo impasible el otocaje, castigaría a alguien inocente solo para descargar su frustración, resumió con aburrimiento, no cambiara de opinión. Preguntó amable. Basta de tonterías. Se hartó el gigante, arréstenlo, ordenó a sus hombres estos se disponían a obedecer pero estos se detuvieron al sentir el poderoso chakra del rubio emanar de este sin mesura, era tal el poder que se sentía que el mismo caje se quedó estático, puesto que era mucho mayor que el que alguna vez llegó a sentir de su hermano menor transformado en su forma final de HIV. Seré claro, habló con calma elogía azul, tengo un asunto pendiente en Kiri así que no puedo quedarme a perder el tiempo aquí con usted, dijo fríamente, retírese y retire a sus hombres o lo haré yo. Te atreves a darme órdenes. Le espetó furioso, acaben con él. Les ordeno a sus hombres, pero en cuanto estos intentaron arremeter contra el caje de la lluvia este desapareció por un instante, al reaparecer todos los ninjas de la nube cayeron inconscientes. Entonces supongo que seré yo el que retire a sus hombres, opinó casualmente, mientras se encaminaba al borde del bote y antes de que el raicaje saliera de su asombro trazaba unos sellos de manos, su hitón suizoa, gritó, al instante una ola de 20 metros, se levantó contra el resto de los barcos de cazadores, hundiéndolos sin remedio y enviando en diferentes direcciones a sus ocupantes, estarán bien, le aseguró, refiriéndose a los ninjas, pero les tomara al menos una semana para reagruparse, acabó de explicar mientras regresaba al centro de la cubierta y se paraba frente al raicaje con postura relajada. ¿Quién rayos eres? Logró preguntar tras salir de su sorpresa. ¿Creía no le importaba quién era? Le preguntó de manera retórica, y me parece que ya me había presentado. ¿Qué es lo que quieres? Yo. Le preguntó suspicaz, usted me atacó, solo me he defendido, explicó con énfasis en la primera palabra, no quiero que tome esto a mal, ya le he explicado lo que sucedió con su saque y el motivo por el que estaba en ese barco, solo deseo que me permita continuar mi camino, el musculoso Caje lo observó un momento antes de decidirse. Muy bien, dijo finalmente, el rubio se sintió aliviado por un momento pero eso se acabó cuando su interlocutor agregó, si logras derrotarme en una pelea. Disculpe. Preguntó, creyendo, no más bien esperando haber escuchado mal. Escuchaste perfectamente, le contestó, casi como si hubiera sabido lo que estaba pensando, quiero saber que tan fuerte es el hombre que derrotó a Salamandra Anzo. De hecho el que hizo eso fue el antiguo Ame Kage, Pain, le corrigió el Hinchuriki cortésmente, yo derrote a Pain. Mejor todavía, dijo animadamente, mientras se quitaba la nibe a túnica de Kage, si logras derrotarme significa que me dices la verdad y te dejaré continuar, incluso puedes quedarte con el saque especial que reserve como un regalo de felicitación por tu nombramiento, pero si no lo logras pues, por lo menos ya no tendrás que preocuparte por tu visita a Kiri, acabó con una sonrisa cínica mientras se colocaba en posición de batalla. No encuentro error alguno en su lógica, dijo finalmente el rubio con tono de circunstancias sin cambiar su expresión ni su postura, pero si en su actitud siempre es un error subestimar al oponente, le insinuó. ¿Qué te hace pensar que te estoy subestimando? Le preguntó un tanto desubicado el Raikage, te estoy tomando muy en serio, le aseguró. No entiende, le explicó un tanto divertido con la cabeza baja y los ojos levemente cerrados, sin importar cuán poderoso estime que soy, me seguirá subestimando, fue lo último que le dijo antes de reabrir sus ojos, que ahora eran de un color platinado, y desaparecer. Lo siguiente que el Kage de la nube sintió fue un fuerte golpe en el estómago y como gran parte de su monumental fuerza se desvanecía y la debilidad lo forzaba a caer sobre sus rodillas, pero como Kage de su aldea que era no iba a dejarse vencer de un solo golpe, por reflejo dio un salto alejándose de Logiperla. Con su nivel este golpe no funciona igual, le explicó tranquilamente, debería drenar todas sus reservas de chakra, pero en su caso solo drenó la mitad, aún así como pierde de golpe la mitad de su energía se siente como si hubiera sido más, concluyó como si estuviera dando una cátedra. Eso quiere decir que todavía te puedo dar una paliza, dedujo el grandullón. Tal vez, opinó con calma el Logiperla, si no siguieras subestimándome, agregó mientras en sus ojos aparecían nuevamente la iris, pero sin que la pupila dejara de ser blanca, Susano, dijo simplemente mientras una nube aura tomaba forma de un etéreo guardián y sujetaba a su oponente inmovilizándolo, luego trazo unos sellos y empezó a desprender relámpagos de su cuerpo, lo siguiente fue dirigir su mano abierta en dirección a su oponente de la cual salió un tigre de casi dos metros de alto que desapareció de la vista apenas empezó a moverse y prácticamente al mismo tiempo impacto de lleno en el Raikage. Este solo pudo sentir los espasmos, impotente mientras se sacudía violentamente víctima de las descargas antes de caer sobre su espalda, aún con las peligrosas quemaduras internas que sufrió, se levantó nuevamente para encarar al Amecaje. Ese jutsu se realiza con tres veces más chakra, le explicó claramente. Estás diciéndome que solo estás jugando conmigo. Le preguntó entre molesto, indignado y sorprendido. No, solo que no tengo intención de matarlo, pero si quiere verlo de esa forma, le dijo con calma antes de desaparecer y reaparecer frente al Kage nuevamente con los ojos perlados, fin del juego, le dijo de último antes de impactarlo con un último golpe de paz forzándolo acae totalmente debilitado, antes de tocar el suelo lo sujeto y se coloco el brazo del mismo sobre su hombro para servirle de apoyo, luego lo llevo hasta su camarote para que reposara, se recuperara en un par de días, le explicó antes de retirarse. Oye muchacho, le llamo el Raikage, el rubio regreso a verlo, espero volver a luchar contigo en otra ocasión, le dijo con media sonrisa, el ver a alguien fuerte siempre inspiraba al líder de la nube a progresa sin importar que nivel tuviera, pero si no había con quien luchar perdía su deseo de superarse. Yo también, le dijo escuetamente. Una cosa más, dijo antes de que el muchacho se retirara, ¿cómo se llama el hombre que me derrotó con tanta facilidad? El que lo derrotara con rapidez no significa que fuera fácil, le aseguró con convicción, tanta que el Raikage lo observó atentamente, y respecto a mi nombre, le aseguró que lo sabrá pronto, fue lo último que le dijo antes de desaparecer dejando al musculoso KG pensativo. Luego de este incidente transcurrieron el viaje sin percances por los siguientes tres días de, tortura como lo llamaba Sui Getsu, al cabo de los cuales lograron divisar el puerto, cosa que no pudo hacer más feliz a ambos ninjas, honestamente ninguno lo había pasado muy bien, el rubio era sacado cada dos minutos de sus casillas y el otro, pese a haber sido entrenado por el demonio de la neblina, debía reconocer que su entrenamiento con Zabuza habrían sido unas lindas vacaciones para recuperarse del sistema de enseñanza del Hinchuriki. Al ver cerca el término del viaje ambos reemplazaron sus ropas ya que las del Hinchuriki estaban bastante desgastadas y las de Sui Getsu eran un desastre, el rubio se vistió con un repuesto de sus ropas de siempre con una capa y una máscara que le cubría el rostro por completo, Sui Getsu tenía unos pantalones de mezclilla negros y un buzo de color azul con mangas blancas, además la siempre confiable espada de Zabuza a su espalda. Aún así Naruto le permitió las últimas horas del viaje para que descansara, no le serviría de nada las pocas técnicas que aprendió si no tenía fuerzas para sostener la espada. Al desembarcar decidieron dejar el barco para su regreso en los atracaderos pero el Hinchuriki se aseguró de hacer invocación a dos sapos bastante intimidadores para que lo cuidaran hasta que regresaran, uno rojo con armadura y dos katanas y el otro azul con un hacha enorme. Luego de decirles que en el interior había comida y licor estos aceptaron con todavía más agrado la encomienda. El viaje fue relativamente tranquilo, salvo cuando se vieron rodados por niebla, seña inequívoca de que se aproximaban a la aldea natal de Zabuza y de que pronto se encontrarían con ninjas de la misma encargados de resguardar el perímetro y no se equivocaron porque un momento después aparecieron como si los hubieran invocado algunos ninjas que los encontraron sospechosos por deambular en dirección a su aldea y decidieron averiguar a la mala quienes eran y que querían. ¿Cuál es su asunto en Kirigakure? Preguntó directamente uno de ellos que tenía el cabello verde y los ojos color ocre. Naruto solo reparó en los seis ninjas que los rodeaban antes de hablar. ¿Alguno maneja la espada? Preguntó como si iniciaran una amena charla. ¿Intentas burlarte? Preguntó molesto uno de ellos de con textura musculosa y calvo que llevaba una katana en su espalda y un uniforme jounin. Por supuesto que no, contestó amablemente el encapuchado, pero parece que ya respondió a mi pregunta, dijo mientras señalaba su katana, ¿alguno más? Ante esto las miradas asesinas no se hicieron esperar, incluso su igetsu parecía algo confundido por su actitud pero aprendió que el rubio hacía demasiadas locuras y era mejor no intentar entender el motivo hasta que terminara y lo explicar el mismo, bueno entonces solo él, dijo un tanto decepcionado, luego se dirigió a su igetsu, tú practica con él, así podremos cerciorarnos de que tan efectivo fue lo que aprendiste. Yo me encargo de que el resto no moleste. ¿Pero con quién este crees que? Empezó a gritar uno furioso pero no alcanzó a terminar la frase ya que tenía la cabeza estampada contra el suelo, cortesía de la hora a mecaje, el golpe no lo mato pero a causa de haberlo recibido sin prepararse de ningún modo para resistirlo quedó inconsciente. De inmediato y en cuanto se recuperaron de la sorpresa inicial por la velocidad del enmascarado el resto de ninjas se colocó en guardia rodeándolo, sin darse cuenta de que tras cada uno ya había un clon de sombra preparándose para golpearlos, el ojiazul original solo dio un salto de unos 3 metros el cual fue seguido por los que lo rodeaban antes de que estos recibieran una potente patada, podía parecer un patada de tipo normal salvo por la fuerza con que fue dada, los huesos de los ninjas crujieron sonoramente antes de impactarse entre ellos, ya que por el impulso fueron expulsados al frente y ya que estaban en círculo tratando de rodear al Hinchuriki se estrellaron entre sí. El ninja de la espada quedó impresionado por la fuerza del encapuchado, había derrotado a todo su escuadrón con demasiada facilidad, y eran todos Hounin, pero él era el capitán y el mejor espadachín que Kirigakure haya visto desde los 7 Shinobis Gatana así que no le sería tan fácil, se colocó en posición de defensa con su espada desenfundada pero la hoja de una espada, de una considerable espada se colocó frente a él impidiéndole el paso. Disculpa, pero tú pelearás conmigo, dijo con una sonrisa cínica el peliazul. No molestes mocoso, le espetó, pero entonces reparo en la espada que llevaba y no pudo decir nada más antes de que el chico frente a él desapareciera y con un golpe que apenas logró bloquear lo hiciera retroceder un par de metros, Kubikirio Cho murmuró al reconocer la hoja de la espada del legendario demonio de la niebla. Suigetsu solo sonrió complacido al ver como reconocía su espada pero a partir de ahora se encargaría de que esas espadas encontraran todavía más fama en sus manos de la que alguna vez hallaron en las manos de sus propietarios originales. Cargó contra su oponente con la misma velocidad pero esta vez el calvo estaba preparado para recibirlo y bloqueó el golpe resistiendo en su lugar son una sonrisa satisfecha que no duró mucho porque apenas recibió el golpe este cambio de dirección, con una velocidad increíble el peliazul regresó a su ataque y lo repitió desde la dirección contraria. El ninja de Kiri pensó que al hacer esto la fuerza del golpe disminuiría al no tener impulso y se equivocó. El golpe de hecho fue tan fuerte que lo aún bloqueándolo fue lanzado varios metros más que la última vez, entonces comprendió que el muchacho se estaba conteniendo desde el principio y por la expresión relajada de su rostro aún lo estaba haciendo, no era la expresión de seriedad o inexpresividad de un guerrero experimentado, era una expresión de diversión, como si estuviera jugando, lo estaba utilizando como muñeco de práctica. Antes de que siguiera con sus especulaciones vio como el peliazul hacia una rápida secuencia de sellos y gritaba. Suiton. Suigadan. Al instante del suelo y del ambiente mismo surgieron torbellinos de agua comprimida que rotaban a muy alta velocidad y que atravesaron el cuerpo del espadachín que un instante después dejó de moverse. Vámonos, fue lo único que dijo el contenedor del zorro antes de proseguir su marcha. ¿Estás seguro de lo que dices Tetsu? Inquirió una persona desde las sombras en una oscura habitación que parecía una oficina. Completamente, contestó una persona de apariencia bastante extraña, tenía la cara entre las fauces de una planta carnívora y de dos diferentes colores cada mitad de color blanco y negro respectivamente, estoy seguro que era el contenedor del Kyuubi, como ya le dije derroto a las copias de Pain e hizo un trato con Sasuke para que regresara a Konoha. Después de eso no he sabido nada más de él. El personaje salió de la sombra dejando ver únicamente a un hombre que llevaba una máscara de relieve en espiral anaranjada con el centro de la espiral directamente sobre su ojo derecho. Toda esta situación no tenía sentido para él, conocía al muchacho, o al menos eso pensaba y el imaginar que pudiera burlar del conocimiento de todo semejante poder era impensable, además según su mejor espía había constatado el chico zorro no solo contaba con una cantidad inconmensurable de chakra, eso era lo de menos, sino que usaba las técnicas del Byakugan y por si fuera poco del Sharingan y Mangekyou Sharingan. Por primera vez en demasiados años su mirada expresó sorpresa y preocupación, sería posible que el muchacho fuera. No eso era imposible y él lo sabía, el como pudo obtener los doujutsus seguro tendría algo que ver con el zorro, pero era interesante ver su forma de operar incluso ante los ojos de sus más allegados. Pero aún así, el que él mismo no se hubiera enterado de dicha situación era sin duda una hazaña. Todo esto había dado un giro que el mismo Mizukage no fue capaz de prever, pero que sin duda podría serle de utilidad. En lo más recóndito de su ser sintió una extraña paz, paz por la existencia de este enemigo que tenía la capacidad de superar con creces a cualquiera de sus adversarios pasados, excepto a uno, al recordar esto último se levantó de su asiento y empezó a reflexionar sobre lo que sería mejor hacer para este caso, decidió que necesitaba unas piezas más para ajustarlo todo. ¿Qué sabe este peín? Preguntó directamente pero con aplomo. Se dirige hacia la estatua, dijo la mitad negra del hombre planta con un gesto indiferente, y al parecer también hay ninjas de Konoha por ese mismo lugar que de seguro buscan la guarida, concluyó su mitad blanca un tanto más serio. Así que por fin decidió traicionarnos, comentó calmadamente el enmascarado, con su Rinnegan podría incluso contener a 6 al mismo tiempo dentro de sí, contener más de eso se saldría de control hasta para él, dijo reflexivamente, sin embargo debido al nuevo giro de acontecimientos la captura de los demonios de colas ya carece de importancia. ¿Cómo? Preguntaron contrariadas ambas mitades al mismo tiempo. Te daré mi última orden Zetsu, dijo el enmascarado y sin darle mucha importancia a la sorpresa de este, se dirigió a su escritorio y empezó a escribir algo en un pergamino, lo sello y se lo entregó al dos caras, mantente al margen de lo que suceda a partir de ahora en la aldea pero observando atentamente todo, una vez termine todo ábrelo y haz lo que dice según el resultado final de los acontecimientos. ¿Usted qué hará Madara-sama? Preguntó su interlocutor con curiosidad por la actitud de Luchia mientras éste se volvía a sentar, tomaba otro pergamino y se ponía a escribir de nuevo. Prepararme para lo que seguro será una entrevista interesante, dijo con tranquilidad. El Akatsuki vegetal no esperó más palabras de su superior y desapareció del lugar siendo absorbido por el suelo. Esto si parece una incursión en territorio enemigo, dijo para sí mismo Elogiazul enmascarado mientras se alejaba de un derrotado equipo, de un considerable número, de ninjas inconscientes o muertos dependiendo de quién los hubiera enfrentado, enemigos apareciendo tras cada árbol cada dos minutos con intención de matarte, agregó en forma resumida lo que estaban pasando y con un aire satisfecho. ¿Y cómo más podría ser? Preguntó el peliazul confundido, ¿acaso esperabas un camino libre de Akiakiri? No, contestó tranquilamente, eso sería absurdo e irritante, sin mencionar incómodo, agregó recordando cómo fue su incursión en Amegakure, Suigetsu simplemente parpadeó aún sin comprender a lo que se refería. El resto del camino fue similar hasta divisar la aldea de la niebla, según pudieron percatarse ya habían derrotado a todos los vigías encargados de resguardar los alrededores de la aldea, como éstos no tenían oportunidad de avisar a la aldea de la situación solo derrotaron a unos 100 ninjas que se encargaban específicamente de esta misión, aún así este era un número mayor a lo esperado, Naruto dedujo que Madara debió dar orden de reforzar la vigilancia. Sin más acabaron en la entrada en la cual fueron recibidos por un centenar más de ninjas. Aparentemente nos están esperando jefe, comentó Suigetsu palpablemente emocionado por la situación. ¿Tú crees? Dijo sarcástico el encapuchado. Ustedes dos. Dijo un ninja a la cabeza del pequeño ejército, era delgado pero su rostro y sus rasgos eran claramente los de un veterano en la guerra, considérense prisioneros de Kirigakure no Sato desde este momento. ¿Y si nos rehusamos? Preguntó con una sonrisa burlona el espadachín. Morirán. Fue la seca respuesta del ninja. Esto empieza a aburrirme así que seré directo, habló de repente el enmascarado con severidad, tengo un asunto a tratar con el mizukaje, dijo con calma mientras se acercaba a la entrada y empezaba a expulsar un poderoso chakra azulado de impresionante fortaleza y vitalidad que hizo a los ninjas que pudieron moverse tras sentirlo tomar posiciones de defensa, cualquiera que interfiera, caerá ante mi y no se levantara, advirtió con frialdad una vez estuvo a solo unos metros de la entrada y fijó su mirada que ahora reflejaba un par de platinados e inexpresivos ojos. Por un momento parecía que los aludidos, en especial los que parecían carecer de mayor experiencia, consideraran el escapar, pero eso fue antes de que el líder del grupo hablara con un temple y convicción que no dejaron lugar a dudas de su decisión. Somos ninjas de Kirigakure. Dijo con un toque de hierro en su voz, leales al mizukaje y a nuestra aldea por igual, afirmó, y daremos la vida por defenderlos. Estas palabras tuvieron su efecto para borrar cualquier temor o duda en los guerreros tras el que parecieron tomar una nueva y renovada confianza, el rubio no se inmutó en lo más mínimo por las palabras de sus antagonistas, solo tras un momento se permitió sonreír plácidamente bajo su máscara y carcajear un poco ante la atónita y un tanto molesta mirada de sus observadores. No esperaba menos de los ninjas de la niebla, dijo con cierto deleite por sus adversarios, que lo miraron sorprendidos ante tal afirmación y el modo en que la dijo, pero eso no cambia el hecho de que aún están en mi camino. Con estas palabras y antes de que cualquiera reaccionara una nube de humo se expandió por el lugar con un estallido y antes de que los ninjas se terminaran de analizar la situación en la que estaban, solo fueron capaces de ver un par de ojos del color de la luna acompañados de un destello azulado antes de sentir como su energía parecía desvanecerse en el aire. Luego caían pesadamente en el suelo sin poder mover más que sus ojos para ubicar al causante de su estado, un enmascarado con un capa y capucha de color negro y de perlados ojos, eso fue lo que todos vieron y sintieron en apenas un momento y al mismo tiempo, tras disiparse la nube de humo se pudo ver a un número igual de encapuchados al número inicial de ninjas de la niebla cada uno parado frente a un adversario completamente incapacitado y con la sorpresa claramente reflejada en su rostro. Por kami que adoro esta técnica. Dijo complacido el rubio, todo un batallón reducido en un instante y sin sacrificar una sola vida. ¿Y eso que tiene de interesante? Preguntó el espadachín mientras pasaba por entre los derrotados adversarios teniendo mucho cuidado de pisar alguno de vez en cuando, pero dejó de hacerlo al ver la mirada que le dirigió el caje del sonido. Si fueras capaz de entender algo como eso te habría tomado como aprendiz hace mucho, le dijo con cierta decepción, pero no se puede todo en la vida, agregó con tono resignado, ahora continuemos, según lo que puedo ver aún están colocando a salvo a los civiles, seguro este grupo era solo para retrasarnos, pero eso es lo de menos ya que no tengo ningún interés en matar a los aldeanos, ja, sin saberlo me están facilitando las cosas, continuemos. Con esta última orden el oji azul desapareció todos los clones y empezó a correr a la torre del mizukaje, que se encontraba un poco hacia el este del centro de la aldea. Según parecía, los demás ninjas ya habían terminado de refugiar a los civiles por lo que empezaron a hacer acto de presencia miles de ninjas rodeándolos, el rubio repitió su técnica tal como lo hizo en la batalla contra la lluvia y su ijetsu solo acababa con cualquiera que se cruzara o que intentara atacarlo, ocasionalmente se veía frustrado en su intento de acabar con su oponente cuando alguno de los clones se le adelantaba con la obvia intención de evitar que él matara más de lo necesario. Su previa experiencia con el ejército de la lluvia le sirvió de para saber cómo acabar eficientemente con el ejército de la niebla, de hecho le estaba resultando más sencillo, incluso se las estaba arreglando con solo 100 clones para inhabilitar a cerca de 5.000 ninjas de niveles desde Genin hasta Ambu. Dedujo que esto era en parte a que podía aprovechar las distintas estructuras del lugar para emboscar a los que intentaran atacarlo. Cada vez que se topaba con un ninja médico en el campo de batalla lo noqueaba con un golpe seco para que se recuperara en un día máximo, ya que él se iría al terminar ese tiempo y la aldea necesitaría a los médicos en activo de inmediato no en una semana. Claro que su ijetsu no se quedaba atrás, él solo ya había acabado con cerca de 200 ninjas, alternando constantemente su arma, su manejo de las espadas era impresionante, según podía calificar Naruto, que de vez en cuando observaba cómo se encontraba, lo calificaría con un 9 de 10, si el 10 fuera la habilidad del espadachín gatana original que poseyó la espada. Entre ambos se abrieron camino hasta sus respectivos destinos, Naruto hacia su enfrentamiento con el fundador del clan Uchiha y su ijetsu contra el último de los espadachines gatana de la niebla, pese al poder que ambos ostentaban el avance era claramente lento frente a la superioridad numérica de sus adversarios. Finalmente tras varias horas, de las cuales el sol era fiel prueba de que habían pasado pues se mostraba bastante más bajo que cuando llegaron a la entrada, el último de los agresores cayó frente a uno de los clones, que desapareció en una nube de humo tras ver realizada su labor. Luego de registrar que evidentemente ya no quedarán más enemigos los clones desaparecieron dejando solo a un rubio cuyos ojos volvían a su acostumbrado azul cielo, tras el excesivo esfuerzo el rubio se tambaleó en su sitio por un momento antes de dejarse caer sentado sobre uno de los escombros, una vez hecho esto reviso el estado general de las cosas. La aldea en general no había quedado tan destruida, algunos jutsus elementales tanto suyos como del enemigo destruyeron varias casas y algunos edificios pero nada de gravedad, para su sorpresa y alegría solo había unos pocos muertos, parecía que su ijetsu también había tenido cuidado de no matar si no era necesario. Finalmente el estado tanto de él como del alumno de Zabuza era en general insólito dada la magnitud de la batalla, apenas habían recibido heridas menores, pero sus reservas de chakra se vieron reducidas peligrosamente, aún en el caso del Hinchuriki esto era un problema, necesitaba de todo su potencial si quería hacerle frente a Madara, en todo caso con unos minutos podría restablecerse, el problema era el peliazul, él si necesitaba de todo a su favor y aún así sus posibilidades eran dudosas frente a un enemigo de la talla de Kisame. Naruto se quedó viendo al espadachín, que trataba de recuperar fuerza sentado sobre unos escombros, tratando de que no se notara su agitación o cansancio, reflexionó sobre lo que podría hacer, hasta que la respuesta le llegó como algo sumamente obvio y sencillo. El Hinchuriki sacó de entre sus ropas un pequeño pergamino, de no más de 20 centímetros de largo, lo desenrolló mostrando una secuencia continua del mismo sello de invocación repetido una y otra vez, colocó su mano en dos de ellos y al instante un pequeño estallido dio paso a un par de frascos hechos de cerámica con la forma de vasos pero de un tamaño tres veces mayor y sellados, los destapó ante la liada mirada de su compañero que se puso de pie trabajosamente y se acercó para ver algo que le pareció sumamente extraño. ¿Ramen? Preguntó incrédulo ante el contenido de los frascos, efectivamente parecía ramen instantáneo pero en un envase muy poco común, al instante se le formó una vena palpitante en la frente, este no es el momento para, empezó bastante molesto pero fue cortado por el encapuchado. De hecho es el momento más oportuno, este no es ramen ordinario, es una versión instantánea del ramen que les prepare a los refugiados de amegakure para que se recuperaran de nuestra batalla, de hecho este lo prepare con lo que sobro de aquel y como recordarás ayuda a reponer unas 3 a 5 veces más rápido que las píldoras de soldado el chakra perdido en batalla, explicó brevemente mientras formaba un sellos con sus manos y un poco de agua se arremolinaba sobre los recipientes que había colocado sobre una roca frente a él, antes de caer limpiamente sobre estos, luego activó su sharingan y miró fijamente los recipientes por un instante antes de que estos empezaran burbujear mostrando que el agua ya había hervido, come, le dijo calmadamente mientras le pasaba uno de los recipientes junto a unos palillos. El peliazul miró el envase por un momento antes de que el apetitoso olor le hiciera decidirse a tomarlo, ciertamente si iba a morir esa no era una mala última comida, de hecho puede que la hubiera pedido de haber tenido oportunidad. Una vez terminaron de reponer fuerzas, lo que dado el tamaño de la porción, inspirada sin duda por la afición del rubio al platillo, les tomó un rato, se dirigieron hacia la que sería su última batalla en esa pequeña guerra, el rubio con sus fuerzas totalmente recuperadas y el espadachín sintiendo como un poder mayor al que recordaba tener cuando llegaron circulaba por su cuerpo. La torre era lo típico una estructura similar a la que ostentaban la mayoría de aldeas y que sólo variaba un tanto en su terminado exterior que representaba al lugar geográfico proveniente del país, en la base de ésta se encontraba esperando un sujeto de complexión gruesa, piel azul, dientes puntiagudos, ojos pequeños y una enorme espada a sus espaldas, al verlos no tuvo mayor reacción que ponerse de pie y encararlos con una sonrisa burlona. ¿Cuál será el primero? ¿Preguntó confiado, o prefieren que los acabe a los dos al mismo tiempo? Por mí no hay problema, el peliazul lo miró con un enojo palpable ante el hecho de ser subestimado, el hinchuriki simplemente lo miró inexpresivo. Haz lo que quieras con él, le dijo fríamente al espadachín antes de avanzar en dirección a la entrada de la torre, pasando olímpicamente por alto a la katsuki que cuando pudo digerir las palabras del rubio y el significado implícito en las mismas levantó su espada con la firme intención de despedazarlo de un golpe. Solo que el golpe nunca llegó, sino que se topó con otra espada en su camino, la kubikiri 8 sujeta firmemente por su igetsu, que sostenía el peso de ambas espadas y el empuje de la katsuki sin mucha dificultad. Kisame se sorprendió ante este hecho pero no lo demostró, solo le dirigió una mirada despectiva al muchacho de cabello azul que este le devolvió con mucho mayor desprecio y un toque de burla en sus ojos. Yo soy tu oponente, le dijo el joven espadachín sin cambiar su expresión. ¿Y crees tener lo necesario para llamarte mi oponente? Le pregunto mordaz kisame antes de incrementar el empuje obligando al muchacho a dar un salto en retirada para tomar distancia de unos metros. Averigüémoslo, te parece, le dijo calmadamente mientras se colocaba en posición y hacia un corte de mangas dejando al descubierto 5 tatuajes de sellado para invocación en sus antebrazos. Mientras estos se dedicaban a estudiarse mutuamente el rubio siguió su camino en el interior de la torre sin siquiera regresar a ver en dirección del lugar del combate. Tras perder la paciencia por completo, asombrosamente kisame fue el primero en atacar, lazo un sablazo horizontal a una velocidad muy superior a lo que hubiera mostrado antes, solo para encontrarse a sí mismo cortando el aire consameada, rápidamente dirigió su mirada hacia arriba donde encontró a su contrincante de inmediato trazo varios sellos, su hitón, gozó kuzame, gritó y 5 tiburones de agua fueron lanzados contra su hijetsu, mientras este se encontraba en el aire, te tengo. Dijo en tono triunfal al ver a los tiburones arremeter contra el muchacho, pero al alcanzarlo este se desintegró como si fuera un charco, nami. Sorpresa, dijo una voz conocida tras el akatsuki mientras este se volteaba a toda velocidad para frenar el golpe de espada que se dirigía a él desde atrás, kisame apenas logro detenerlo. Mizubunshin, murmuró kisame entendiendo lo que ocurrió, así que te intercambiaste por un clon y luego te acercaste sigilosamente para sorprenderme, no estuvo mal, comentó tranquilamente mientras se paraba bruscamente, este muchacho es bueno, creo que por fin podré divertirme un poco, pensó cínicamente. No has visto nada, le aseguró, antes de desaparecer por completo de su vista. Como, pero no pudo terminar la pregunta, ya que de inmediato se vio forzado a retroceder debido a los constantes ataques que llegaban sin que apenas tuviera tiempo de detenerlos y menos notar de donde venían. Finalmente se hartó de recibir los eventuales cortes que aparecieron en su piel y luego de una breve secuencia de sellos, su hitonsu y jineki no jutsu, la barrera de agua se extendió alrededor kisame, protegiéndolo de los ataques y se fue expandiendo en forma de ola al punto de arrojar a su hijetsu a una prudente distancia contra uno de los edificios de la aldea, convirtiéndolo en un montón de piedras. No está mal viejo, reconoció el joven espadachín una vez salió de entre los escombros. Deberías tener más respeto mocoso, le sugirió el hombre pez con fastidio, después de todo, soy yo en lo que tú intentas convertirte. Te equivocas, le corrigió, no me interesa convertirme en un espadachín gatana de la niebla, yo seré mucho, mucho más que eso, con estas palabras arremetió de nuevo contra su oponente. Kisame de nuevo apenas tuvo tiempo de reaccionar, era claro que el mocoso era muy veloz, ciertamente mucho más que él, pero eso no le iba a hacer retroceder, ya era tiempo de pasar a la ofensiva de nuevo. Con una rápida secuencia de sellos formó 10 clones de agua y arremetió para cortar la ventaja de velocidad de su oponente al reducir su espacio de movilidad cercándolo. Al instante este dejó de correr y se dejó arrinconar por los clones y el Akatsuki, quienes de inmediato empezaron a atacar sin restricción alguna. Pese al número de oponentes su hijetsu no se veía en absoluto intimidado, de hecho tenía la misma sonrisa en el rostro mientras trazaba un solo sello y la antigua espada de Zabuza desaparecía, luego trazaba otro sello parecido y tocaba uno de los tatuajes de su brazo derecho. Kisame observó expectante la acción de su oponente, ciertamente ya lo había calificado como uno digno, le pareció un poco extraño el hecho de que cambiara de arma pero antes de que apareciera el reemplazo ya tenía una muy buena idea de lo que aparecería. Las katanas dobles, comentó divertido mientras reconocía las mencionadas armas, posesión de uno de sus antiguos camaradas que manejaba Jutsus Futon, al observar a muchacho blandirlas en posición defensiva, estas parecían un par de katanas normales pero en las manos adecuadas podían formar tornados y ventiscas o incluso partir a los mencionados desastres en 2, de que crees que te servirán puedo ver que no conoces ningún Jutsu de viento o me equivoco. Ciertamente, esa no es mi afinidad, aceptó sin darle importancia, pero tienen otras aplicaciones, agregó con malicia mientras miraba despectivamente a los 11 Kisame, este no soportó más la insolencia de peliazul y ataco junto a sus clones al mismo tiempo que sus clones, lamentablemente para él fue sorprendido con el rápido movimiento de defensa que le daba al muchacho una especie de barrera que cortaba a quien se acercara. 5 de sus clones encontraron ese destino y se convirtieron en nada más que un charco. Al instante los demás se repelieron sin tocar el perímetro de defensa que había formado el joven espadachín. Impresionante, usas la velocidad extra que te da la ligereza de esas nuevas armas y el mayor rango de cobertura al manejar las dos para formar una pared, debo admitirlo mocoso me estoy divirtiendo como nunca en años, admitió con una sonora carcajada que hizo a su contrincante fruncir el seño ligeramente, pero este se abstuvo de arremeter en represalia, sabía muy bien que de precipitarse en este momento solo le estaría dando ventaja, ventaja que él necesitaba mucho más, pero todo tiene que llegar a su fin, añadió tras un momento, los cinco clones que faltaban arremetieron contra su oponente y se desvanecieron al contacto con su infranqueable defensa. Eso es, no pudo terminar el darse cuenta de que el previo ataque solo fue un breve distracción para darle tiempo a la Katsuki de trazar un larga secuencia de sellos, antes de que pudiera hacer algo más que identificar dicha secuencia y la técnica detrás de los mismo él ya la había concluido y la lanzó contra el peliazul sin darle tiempo a escapar. Suiton Suiridan no Jutsu el gigantesco dragón esfumó la distancia que los separaba de su presa en un abrir y cerrar de ojos, golpeando directamente sobre la misma, la enorme bestia continuó su camino con el peliazul en sus fauces en dirección vertical y luego descendió hasta estrellarse estrepitosamente en el suelo causando un ligero estallido que esparció el agua de la que estaba hecho por todo el ese sector de la aldea. Al terminar el devastador espectáculo Kisame se encontraba con una sonrisa, pero ciertamente un poco agitado, pudiera ser que fuera el que tenía más chakra dentro de Akatsuki pero no era ilimitado y las técnicas que utilizo no solo eran de alto nivel sino que las había realizado sin ninguna fuente externa de agua de la cual alimentarlas, salvo claro esta la del ambiente, si hubiera tenido que usarlas en un región seca en lugar de su hogar, sabía que seguramente estaría en el suelo esforzándose por recuperar el aliento. Recorrió el lugar de su obra con la mirada, la cual se detuvo en el sitio exacto de impacto de su última técnica donde esperaba encontrar el cadáver del insolente que se atrevió a retarlo a una batalla, pero, Nani. Gritó furioso al ver que en dicho lugar no había nada más que un enorme cráter, ¿dónde estás cobarde? ¿A quién le dices cobarde sus y ambulante? Preguntó una voz desde todos lados. Insolente, murmuró con rabia, ¿en dónde te escondes? Yo no necesito esconderme, le aclaró con descaro, tú ya hiciste eso por mí, aclaró evidentemente divertido por lo irónico de la situación, y no fue lo único, agregó con tono malicioso. ¿De qué rayos? Suir no Jutsu, la simple pero efectiva prisión de forma esférica atrapó a la Katsuki antes de que pudiera notarlo, saliendo de debajo de sus pies gracias al agua que ahora debido a sus constantes ataques se encontraba en gran parte de su campo de batalla. A su lado sosteniéndola se encontraba, con una sonrisa burlesca propia del mismo Kisame, el espadachín de cabello azul. El suica no Jutsu, dijo Kisame reconociendo la técnica con la que se había ocultado su oponente desde un principio, te volviste de agua y con el escenario actual, escenario que tú mismo propiciaste, agregó el antagónico con cinismo. Escenario que yo mismo propicie, continuó sin inmutarse por la burla en la Katsuki, te volviste indetectable, así que era mejor que te dejara atacar para que aparecieras y no gastara energía innecesaria buscándote, agregó con una sonrisa maliciosa. ¿Eh? Fue todos los que pudo articular su Jetsu con confusión antes de que sus ojos denotaran sorpresa por lo que ocurría dentro de la prisión que había formado. Kisame hizo un veloz movimiento circular consameada en el cual rodeaba todo su cuerpo con la hoja de la misma, mientras lo hacía dicha hoja consumía rápidamente la fuerza de esférica forzándola a soltarlo de su agarre. Sui Jetsu sabía muy bien que era una perdida inútil de energía alimentar la esfera ya que eso solo le daría más alimento a su contrincante así que deshizo el Jutsu de inmediato, lamentablemente Kisame se movió con suficiente rapidez como para asestar un golpe directo en contra suyo. Esperaba esto claro está, pero lo que no esperaba es que liberara de golpe todo el chakra que la espada había absorbido de su técnica y mucho más que el mismo aporto para hacer de dicho golpe uno absolutamente mortal. Gracias a su velocidad, su Jetsu pudo bloquear el golpe con ambas katanas, pero la onda de energía que expulso Sameada gracias al chakra aportada en ella fue demasiado para las armas de su Jetsu, al menos demasiado en una situación en la que no contaban con chakra en ellas para respaldarse, ya que el peliazul no poseía chakra de viento para reforzarlas eran simplemente espadas, formidables sí, pero, sin su fundamental fuente de energía, comunes al fin y al cabo. El metal de las armas resonó con un crujido mientras las hojas se agrietaban bajo el poder que Sameada descargó sobre ellas. El joven espadachín apenas pudo retroceder lo suficientemente rápido con un salto para evitar que sus preciadas armas fueran totalmente destruidas, y él con ellas de haberse quedado más tiempo en el mismo lugar. Lastima, dijo finalmente Kisame tras ver su obra, de haber estado en las manos de Oz y esas katanas no habrían sufrido un solo rasguño por un ataque como ese. Pagarás por esto. Le aseguró el chico agua con furia luego de observar por un momento el estado de sus preciados tesoros, luego simplemente trazo un sello y las guardo y al igual que la vez pasada sacó un reemplazo de su brazo izquierdo y se colocaba en posición ofensiva. Las katanas de Raiga, dijo con risa burlona una vez identificó los nuevos reemplazos, no has aprendido nada mocoso, si no tienes el chakra elemental para respaldarlas, tus espadas no son más que baratijas, por eso solo eres capaz de manipular la Kubikiri 8 de Zabuza, porque hasta un simio podría manejar esa arma. Tal vez, murmuró tratando de reprimir su furia y redirigirla a su concentración para atacar, tal vez no pueda usar el elemento para darles su máximo poder, pero eso no quiere decir que no pueda usarlas apropiadamente. Dicho esto desapareció nuevamente, pese a que ya podía sentir los estragos de la batalla en su cuerpo, su espíritu se rehusaba a dejar de atacar, logró incrementar el número inicial de heridas que le había hecho a la Katsuki desde el inicio de la batalla el cual también mostraba inequívocos signos de fatiga, pese a los cuales lograba detener más de la mitad de los ataques, incluso pese a estar más pesado por la pérdida de sangre que las constantes heridas le producían hasta que finalmente decidió contraatacar. Kisame estaba consciente de su propia velocidad y que debido a su estilo de pelea esta podía ser superada, pero tenía métodos para suplir esta carencia. Suiton Suisoa, una ola gigantesca se alzó en medio de la ciudad arrastrando todo lo que no estuviera sujeto el suelo, Kisame moduló muy bien su chakra para no crear demasiados destrozos ya que eso no solo dificultaría aún más su batalla sino que disminuiría su chakra hasta dejarlo en ceros. Pero consiguió lo que quería al estar moviéndose a tal velocidad Sui Getsu no tuvo tiempo de hacer algo para evitar el ataque, el cual lo arrastró unos 20 metros hasta estrellarse contra una de las viviendas del lugar, tirándola abajo. Le tomó unos instantes ponerse de pie, pero aún estaba demasiado desorientado por la fuerza del golpe y no pudo evitar el acercamiento del hombre pez, repentinamente sintió un agudo dolor en distintas partes de su cuerpo, fatigosamente abrió los ojos para encontrarse con el motivo de su agonía. Kisame había dado un golpe certero aprisionando a su adversario contra la pared detrás de él con la hoja de su espada, clavando las filosas escamas de la misma en el cuerpo del ex alumno del demonio de la niebla incluso levantándolo casi medio metro del suelo, clavadas suficientemente fuerte para perforarlo pero no para desgarrarlo sin un poco más de presión. Solo lo tenía firmemente sujeto para asegurarse de ver cómo se desangraba lentamente con una sonrisa cínica en el rostro, sonrisa que desapareció al ver el rostro de su víctima. ¿De qué demonios te estás riendo? Le espetó molesto por su actitud. De desesto, le dijo trabajosamente mientras sus manos, que difícilmente sostenían las espadas del rayo las calvaban en el suelo. ¿Es tu señal de rendición? Le preguntó con burla. N no, contestó simplemente, esa es la tuya, Kai. A este grito le siguió inmediatamente otro, pero este era de agonía y no provenía del peliazul sino de la katsuki cuando su cuerpo fue sacudido por poderosas descargas eléctricas las cuales lo forzaron a soltar su espada y salir despedido varios metros hacia atrás. Por su parte su hijetsu cayó pesadamente sobre el suelo con una media sonrisa en el rostro, se levantó trabajosamente pero con toda la rapidez que pudo para aprovechar el momento y volvió a empuñar las antiguas katanas de Raiga. Sususui-Gadan. Gritó la técnica tras haber trazado los sellos reuniendo toda la energía y voz que le quedaban, los pequeños torbellinos de agua salieron desde el suelo en el que se encontraba apoyado a través de sus espadas y en dirección a la katsuki, atravesando su chamuscado cuerpo, mientras este apenas terminaba de ponerse de pie. ¿Como? Fue lo único que era capaz de articular debido al asombro. Te lo di dije, le recordó, estas espadas tiene otras utilidades, le explicó jadeando pesadamente por el esfuerzo, no solo canalizan, los jutsus de rayo, sino que absorben y almacenas los de otros contrincantes, luego puedo liberar de golpe la energía acumulada, cuando lo necesite, como ahora, Kai. Una segunda descarga mucho más poderosa, que la primera se desplegó desde de las hojas, a través de los torbellinos hasta el cuerpo del último espada chingatana de la niebla con el impacto de un relámpago recorriendo todo su sistema destruyéndolo desde el interior. Cuando la energía en las dieléctricas armas se terminó ambos contendientes cayeron sobre sus rodillas, el peliazul antes, mientras soltaba ambas espadas, al caer liberaba otro de los sellos en una pequeña nube de humo, que al disipar se dio vista al legado del denominado demonio de la niebla. Estaba demasiado lastimado para reunir la velocidad necesaria para hacer el ataque, así que reunió todo el chakra que le quedaba en su brazo a través de la hoja. Sui Tong Sui Wan no Jutsu, apenas lo murmuró su brazo incrementó su volumen al doble de lo normal, permitiéndole sostener y mover la gigantesca arma con mayor facilidad, desaparece maldito. Fue lo último que dijo antes de liberar de golpe toda la energía acumulada en la Kubikiri dicho en forma de una cuchilla de chakra que cortó limpiamente la cabeza de la Katsuki de la niebla que solo la miró con asombro mientras la observaba acercarse en cámara lenta. Al enfermizo sonido que hizo la cabeza del espadachín al caer le siguió un sonido seco cuando el resto de su cuerpo hizo lo mismo, tiñendo de rojo el suelo bajo él para acompasarlo con el rojizo del atardecer que finalmente los había alcanzado. Sui Jetsu solo observó la escena con una vista y respiración cansadas, pudo notar a la sameada a unos pocos metros de distancia, la pérdida de sangre hacían que su visión más exigua cada segundo. Con una dificultad y dolor asombrosos se puso de pie y avanzó con lentitud hasta estar parado frente a la magnífica arma. La observó con minuciosidad tratando de memorizar cada detalle de la misma, se inclinó sobre ella y sin poder evitar un leve temblor en sus dedos los envolvió alrededor del mango, que hasta este día no había aceptado a nadie más aparte del mismo Akatsuki, al asegurar su agarre sobre el arma las escamas de esta se movieron como las fauces hambrientas de una bestia ansiosa frente a una nueva presa, el joven ex alumno de Zabuza solo sonrió complacido antes de derrumbarse sobre el barro sin dejarla sonreír. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.